Directos o discretos, los ataques entre TV Azteca y Televisa no dejan de estar a la orden día, pues cada casa televisora explota su mejor contenido para ganarle en el rating a su competencia. ¿Qué es la telenovela? Y ahora las series se están colando entre los primeros lugares, una de las producciones más populares de este tipo es Rosario Tijeras, de TV Azteca, que ha dado mucho de qué hablar por su contenido, guión y música. Por supuesto, aunque ambos contenidos son de diferente tipo, ambas televisoras saben que son su arma secreta por lo que TV Azteca no dudó en usarlo contra su adversario. Nada como un así que La Voz, México es el mejor programa de Televisa y termina este domingo, sería una lástima que yo también anuncie el final de Rosario Tijeras el mismo día y a la misma hora, o al menos eso pensó TV Azteca. Así que si eres fan de estos programas tendrás que sorda arte y entre comerciales, que sucederá con Rosario y Antonio. Pero de que ya está todo dispuesto para ambos programas, ya lo está, solo queda ver cuál de estos prefiere ver la audiencia. Que comiencen las apuestas. Con información de YouTube, Twitter y la neta noticias fotografía especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.